Y el carisma de su productor, Luis Díaz, gente ready, tan ready como tú. Muy buenas tardes, Lisbeth Fernández con ustedes en un servicio especial para gente ready. Como ustedes saben, el domingo pasado inició la Semana Santa, iniciando con el Domingo de Ramos, y esta es la Semana Santa más inusual de la historia, por motivo de esta pandemia que estamos viviendo, que nos está arropando cada día. Muchas de las actividades de la Semana Santa se han visto suspendidas o modificadas. Por ejemplo, el Papa Francisco presidirá los actos centrales desde el Vaticano, pero sin moverse ni al Coliseo por el Vía Crucis del Viernes Santo, ni a las prisiones por el lavatorio de pies del Jueves Santo. Además, lo que se suponía que iba a ser un periodo de meditación para muchas personas, de aprovechar y salir un rato de la rutina, compartir con familias y amigos, viajar, se ha convertido en un periodo de encierro. Ahora bien, entre tantas cosas negativas, yo les traigo algo positivo, y es que entre la noche de hoy martes y mañana miércoles, seremos testigos de la super luna más especial, la más grande y brillante del año, la llamada la super luna rosa. Así es, esta es la luna llena más esperada por todos, y la podremos disfrutar desde nuestros hogares. Muchas personas tendrán la oportunidad de fotografiarla en su máximo esplendor y subirla a las plataformas de las redes sociales. El evento astronómico, como dije, tendrá lugar entre la noche del martes 7 y la noche del miércoles 8, coincidiendo con varias circunstancias. Una de ellas es que es la luna llena más grande y más luminosa del año, al producirse el punto de máximo acercamiento o perigeo entre nuestro planeta y su satélite natural. También se trata de la primera luna llena de la primavera, vinculada a la Pascua Judía y a la Semana Santa Cristiana. Según nos indica Rafael Bachiller, quien es el director del Observatorio Astronómico Nacional, esta circunstancia es algo casual, es algo que no se ve todos los años. Estamos además ante la llamada luna rosa. Así era como las tribus americanas le llamaban a la luna llena de abril. Este término tuvo tanta fortuna por los pioneros norteamericanos que fue incluido en el almanaque del viejo granjero, cuyas publicaciones se han sido modificadas cada año, y la primera edición fue en el 1792. El término es tan popular en el día de hoy, tanto en España como en Europa, que podemos juzgarlo por las informaciones que encontramos en la web. Bien, la denominación de la luna rosa es un uso estadounidense, sin arraigo en España, que siempre lo utilizamos cuando se da el primer plenilunio de primavera, llamado luna pascual. En otros lugares también es llamada luna del huevo, luna de la semilla o luna de los brotes, según apunta Bachiller. Te voy a pasar ahora con mi compañera Tania para que le oriente un poco más sobre este término. Gracias, mi querida Lisbe. Así es, como tú bien decías, en este programa especial transmitido desde casa, para gente red y Tania fría les acompaña con el desarrollo de este tema tan interesante, porque es un fenómeno que apreciaremos hoy mismo. Ya está empezando a caer la tarde, entonces, más adelante disfrutaremos en casita de esta super luna llena rosada. El nombre proviene de las flores del género de flores, que son nativas de Estados Unidos y de Canadá, que brotan, o sea, que nazan en esta época, primavera-verano, y por eso es que le aporta a la luna llena este color rosáceo que apreciaremos esta noche. Vamos a ver si esta noche podemos disfrutar de esta maravillosa vista que nos ofrece la luna el día de hoy, pero nos permitirá verla hasta un 30% más brillante y un 14% más grande. En estos momentos de máxima cercanía con este super satélite donde cae ya la tarde de este martes, nos ubicaremos precisamente a unos, a más de 356 mil kilómetros de distancia de la luna, que normalmente esta, esta, su distancia media está, de la tierra y la luna, está a más de 384 mil kilómetros. Y ya cuando se aproxima la madrugada, podemos ver que, bueno, hay un distanciamiento, según las investigaciones, de 357 mil kilómetros de distancia. Les recordamos que la luna pascual es la tercera de una serie de cuatro superlunas que estaremos viendo en este primer ciclo del año. El término superluna no se debe solamente a un aspecto científico, sino que se refiere a que este satélite se ve un poco más grande y brillante. Algo que resulta no muy evidente para muchos porque hay algunos que tal vez no disfrutan de este tipo de fenómenos, pero sí para aquellos aficionados que dan seguimiento a lo que es el sistema lunar. Pero de nuestra parte, de mi parte, les hago la invitación. Como ya muchos han tenido que paralizar algunas actividades debido a lo que está aconteciendo con esta pandemia del coronavirus, espero que ustedes puedan disfrutar de esta grandiosa luna llena y rosada y que a pesar de que ya iniciamos la cuaresma, que muchos nos tenemos, estamos prohibidos a no realizar las actividades que estamos acostumbrados a realizar en torno a años anteriores. Así que disfrutemos de esta maravillosa vista que nos ofrece la superluna llena rosácea que la podremos apreciar a partir de las 7, 8 de esta noche de este mate. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. No se muevan de ahí porque continuamos con más de este súper contenido. Adelante. No te vayas.